El político es el presidente municipal, ni aún tengo que un libre ley que está en la lucha, aún no tengo chance de hacer casi siete meses, porque un compañero es el que está en la amante de ayer, pero con la ley que está en la organización es el que está en las contas de Bahía, y también ha hecho y district un derecho de la ley que está en el país ayer, porque es un derecho como ciudadano, y como un derecho que yo digo ayer, a que pases para que te venden, porque te me llenas que el colegio, a que te lo digas que te lo digas, y me vas a elegir, porque yo digo que te hayan derecho a ti, y cuando yo digo que te lo digas, te lo digas que te lo digas. Pero hay un bacalares, este municipio de Nostruc, y acá ves bacalares con la huelic, de licenciado Conchita. Por qué yo también te la heces al Jalón, cuando yo le heces y aquí, pero me han ganado con la huelic, y mis compañeros de ti que te heces, y hoy en día, de 21 días, de Villa Cota Paso de Laguna, es de Chano de Mayo, y es de 25 años. También lo mismo, de San Jesucristo, de Oshuk, de Santiago. Pero en un momento, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.